¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Enderal Forgotten Stories y vamos a seguir nuestra historia. En el capítulo anterior matamos a una bruja que se dedicaba a meter dentro de los cuadros a nobles, a condes y gente rica porque la bruja estaba todo loca. Antes de comenzar, quiero deciros que he instalado un mod que hay gratuito, que son de los mismos desarrolladores de este juego. Espero que hayan hecho las comprobaciones adecuadas porque yo he dedicado muchas horas al Skyrim y sobre todo al tema de mods y sé por experiencia que cuando metes muchos mods en un juego tienes que asegurarte perfectamente de que son compatibles unos con otros, sino el juego se crachea y no se crachea al momento. Lo hace muchas veces cuando ya llevas un tiempo determinado de juego ya llevas avanzado mucho de la historia y no sabes en qué momento empezó a fallar el juego hasta que crachea. Así que, bueno, de momento, ya que he hecho esta pequeña introducción sobre los mods vamos a ver yo qué misión tengo aquí puesta que me marca afuera. Habla con Erika, ¿no? Vale. El problema ahora cuando salga es que fuera va a haber muchos enemigos Tengo que empezar a recargar los cristales de alma, ¿vale? O a comprar cristales de alma llenos. Porque tengo las armas bastante... Bueno, bastante no. Están todas ya prácticamente vacías, ¿vale? De poder Vale, aquí hay... Qué raro que... El juego ahora está como... Como demasiado... Qué raro... No sé, lo veo... Como que pega trompicones, ¿vale? Vale, ¿hacia dónde tenemos que ir? He estado tonteando un poco con... Sí, ¿hacia dónde tenemos que ir? No... Lo veo, ¿eh? ¿Dónde tengo que ir yo? Ah, hostia, aquí. Que no lo veía. Joder, está lejísimos. Está lejísimos. Voy a ver si tengo algún... Algún hechizo. No sé por qué está dando ahora esto... Esta ralentización rara, ¿vale? No lo sé. Yo tengo algún hechizo para ir directamente hacia el barrio sur. Porque yo recuerdo que tenía por aquí... Recuerdo que tenía algunas magias o algo. Y no lo veo... Teleportación. Pergamino de teletransportación a las tierras centrales. Bueno, voy a ir A las tierras centrales ¿Qué coño ha sido eso? Ah, vale, vale Que es una animación Oye, pues está muy chula La animación esta, ¿eh? Está muy bien Supongo que desde el centro Podré encontrar un dragón Que me lleve Hacia el sur Ahora, como veis, va Mucho más fluido ¡Ay, aquí está el dragón! Joder, es que soy un puñetero máquina Soy un puñetero máquina Pero esta zona Ah, mira, ya estoy al lado He adelantado mucho, ¿eh? Estaba aquí Y he adelantado mucho Muy, muy bien Muy bien Vamos a ir directamente Hacia Hacia el sur, ¿no? Hostias Pues no me pone aquí nada de sur, ¿eh? Arc Vario foráneo Ah, bueno, será el arc, ¿no? Ya directamente el arc No hay ningún... Sí, sí, el arc Tengo que ir al arc Arc, muro este Pues nada ¡Vámonos, dragón! Al arc Es curioso que todavía no me haya encontrado con ningún dragón, ¿vale? Me gustaría encontrarme con algún dragón Y que me suelte algún arma Chula Un arma Daedrica, por ejemplo Que de hecho aquí no sé si hay daedras, ¿eh? Las armaduras que me estoy encontrando son bastante mierdosas Bien, ya está A ver, ¿yo cuánto dinero tengo? A ver, me lo marca A ver, me lo tiene que marca por aquí, digo yo, ¿no? 999 de oro tengo Voy a ver si puedo comprar Pociones de ambrosía Que me quita la corrupción O la fiebre de arcanista Y tengo que comprarme Libros Que me aumenten La... La maestría, ¿vale? De cualquier cosa Armadura Arcos Hachas Lo que sea Cuerpo a cuerpo Lo que sea Vale Vale Vale, a ver Hostias Ah, porque está dormida Hostias Pues no voy a despertarla, ¿eh? No voy a despertarla Porque por experiencia Sé que Que si la... Que si... Que si me meto dentro de la casa Bueno, dentro de su habitación Ir a despierto Puede ser Puede ser que se ponga estúpida Y me ataque Y no quiero Ser enemigo De esto, ¿vale? O sea, que me consideren enemigo Porque ya... Ya ataque a un guardia De una aldea Y al parecer El agro Que tú generas O la enemistad Que tú generas No se quita ¿Vale? O más riesgo Yo creo que me voy a arriesgar Porque es de día ¿Vale? Me voy a arriesgar Sí Vale, ya está abierto Vale, ya se está despertando ¿Quién tiene Un cuarto? Bueno, su cuarto La cama La librería Aquí al lado De toda la comida Esto tiene que apestar A perros muertos Ya Hostia Aquí ya despierta Ya, coño No, decirle la verdad Ah, pues mongola Si es que eres mongola O sea, le digo la verdad Y se enfada A ver Tu madre estaba loca Se le había ido la pinza Y metía a la gente Dentro de los cuadros ¿La ha tenido que matar? ¿Por qué? ¿Por qué me ha matado? Ah, porque ella me ha atacado primero Ya está A ver Eh Tía, es que no sé Es que todo me hace falta ahora mismo Todo Atributos actuales Vale Este Voy a Poner un Más aguante Sí, más aguante Y la tía me ha dicho Sal de mi casa Antes de que llame a los guardias Pues que te den por culo, tía Vamos a ir Hacia misiones Porque A vida Eh, a vida Joder, que mal hablo yo ahora Había un mercader El cual Por 25 Peniques Eh Me ha dado Una misión Que es Este, ¿no? Este Si es este El arte del combate Y Es que no sé Por qué no me lo marca A ver Un mercader Habla de un mago Que combinaba La entropía Y el elementalismo Y un asesino Sigilo El combate No me lo marca Por ningún lado Así que no sé Si Si se habrá activado Algo A ver Solicita trabajo En la hoz de oro ¿Vale? Un momento Espérate Yo tengo aquí Marcada más ¿Vale? Bien Vamos a solicitar Trabajo Hostia ¿Dónde está esto? Para ver si me dan Más dinerico Porque estoy Pelado Siete Monedas De oro ¿Vale? A ver aquí Que Que trabajo Me dan Y a ver si consigo Armaduras Y armas mejores ¿Vale? Porque estoy Ah, un momento Espérate Una cosa que tengo que hacer Antes de nada Es He comprado Piedras de alma Algunas estaban llenas Otras no Pero bueno Me viene muy bien Para ir cargando Para ir cargando Todas las armas No está, ¿no? A ver Bola de fuego Esta, sí Ahí va Ya tengo Todas las armas cargadas Exceptuando esta, ¿no? Esta todavía le queda Un poquito Y ya no tengo Más piedras de alma Vale Ven a ver, tú A ver, ¿qué quieres que haga? Pregunta por ahí Voy a ver si Si cuela Porque aquí pone He ayudado Donde he podido Tengo Suficientes Recomendaciones ¿Estás jugando? No, tú Estás jugando Estás jugando Estás jugando Estás jugando No te has ayudado No te has ayudado No te pases mi tiempo Pues nada Pues lo que tengo que hacer Es ayudar aquí a alguien No sé a quién Coño voy a ayudar Porque no me sale Nada Estoy escuchando a alguien Aquí, coño Vale Entrega el paquete A Eljas Vale, a Eljas Vale Informar a Dooman Pero Lo que Voy a hacer es Ir hacia la mazmorra De garagaza Esa Y ver Qué hay, ¿vale? Así podemos quitarnos Una mazmorra De en medio Es Bastante bonito Como se ha puesto Todo Es Es muy bonito La verdad Me gusta mucho Toda la ambientación De esta clase De juegos Yo es que La verdad Es que soy mucho De Un juego Puede tener Una mecánica Medio que Pero Pero si tiene Una ambientación Bonita Y sobre todo Muchos Custom De Ah, pues no No me deja entrar Si tiene muchos Custom De De ropa Y de armas Y demás Muchas skins Eso para Eso me flipa Bueno Pues vamos A ir Hacia 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 el tío de allí A entregar La misión Eh, 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 eh Vale Me he encontrado Con Joder Puta No, 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 no Vale Vale Hay tres Hay tres tíos allí, eh Hay tres Vale De momento Voy a cogerte Las ganzúas Y nada más Creo que es un arquero El que está allí No sé por qué Me he venido por aquí O sea, si Es que no sé por qué No me han salido antes Si es un arquero Es un arquero Porque está allí Esperándome el mamón Yeah Hachazo en el lomo Y me quedo con tus flechas Arco de... Espera Con los peniques Sí, también Que tengo ocho peniques Bien Este juego da muy pocos peniques Pero muy, muy pocos O sea, dinero da Una basura Vale, aquí hay cositas Que puedo saquear Vale, bien Poción Poción Repollo Pan Muy bien Todo Vale Vale Vale, ahora hay lobos por aquí Hay que Estar prevenidos Que los lobos Te la pueden liar Pero bien Más bandidos Hostia Como me ha Mira, mira, mira Mira Hostia Que me Que me hace ahí Un parry perfecto ¿Eh? ¡Eh! ¡Tu puta madre! ¡Coño! ¡Muerto el oso! Ahí va, venga ¡Uh! ¡Hijo de puta! ¡Qué susto me ha dado! ¡Joder! ¡Putos osos, tío! ¡Joder! ¡Qué susto me ha dado! Pero voy a curarme ¿Eh? ¡Qué hago en su puta madre! ¡Vamos! 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 Para que vaya subiendo vidita Al máximo, venga Vale, aquí nada, a ver Mira que penique Tengo otro arco de iraígnea Que esto me va a venir muy bien Tengo ya dos Ah, hostias Es verdad En el vídeo anterior estuve comentando Que no había visto yo todavía Una mesa de afilar armas y demás Porque eso es lo que mejora las armas, ¿vale? Así que Ahora cuando entre en el castillo Entregue la misión Voy a ver si encuentro algo Para mejorar las armas, ¿vale? Una rueda de afilar O un horno O lo que sea, ¿vale? Vale, chicos Por fin lo he encontrado Y es esto, ¿vale? Esto es lo que yo estaba buscando Esto es lo que sirve para Para mejorar las armas Lingote de acero Lingote de acero Lingote de acero Lingote de sombracero Sombracero Este es nuevo, ¿eh? Y malaquita, ¿vale? Ahora lo que tengo que hacer es Encontrar El cofre Donde yo tengo guardado Donde yo tengo guardado Todo lo que son mis materiales, ¿vale? Y este también Es el yunque Madera Ah, no, esto es para fabricarlo yo Esto es para fabricarlo yo Bueno, pues Voy a intentar encontrar el cofre Hay un cofre por aquí Porque ya he guardado cosas en el cofre Y... Y solo tengo que encontrarlo Venir Venir para acá Y mejorar las armas Al máximo, ¿vale? Que esto me dará más daño Y por aquí Supongo A ver, yo puedo mejorar Las armaduras ¿O cómo se mejoraba? Aquí no se pueden mejorar Las armaduras Pero tiene que haber un sitio Donde se mejoran las armaduras ¿Vale? Fundir menas De montar objetos Nada Por aquí tiene que haber algo Que me permita mejorar Las armaduras Que no me... No me acuerdo ahora mismo Donde se mejoraban ¿Vale? No me acuerdo Bien Me han dado una misión Hogar dulce hogar Que es Para obtener Esta casa Como mía ¿Vale? Esto me flipa El Skyrim Ya tenía un sistema De housing Yo tenía Tenida Joder Con la mía No sé hablar Me cago en todo No sé hablar En el Skyrim Tenía Todas las Casas Que se podían tener Y me flipaba Me flipaba Un montón Así que Lo que haré será Para el próximo vídeo Comprar la casa ¿Vale? Hogar dulce Dulce hogar Pero antes que nada Voy a entregar la misión Voy a buscar el cofre Voy a coger los lingotes Que tenga Voy a mejorar Las armas que tengo Y voy a darle A tope de power A las armas ¿Vale? A ver A cuánto puedo subirlas Bueno chicos He usado Un pergamino De teletransportación Como veis Estaba aquí Ahora estoy aquí En la Bueno La otra punta Casi casi En la otra punta Bueno En un lateral De la isla Creo que aquí No tendría que haberme Teletransportado Porque Vale Habla con racha Esto quiere decir Que ya han empezado Otra vez los combates ¿Vale? Para el próximo vídeo Lo que haré será Hacer la misión De la casa Para tener una casa Y que veáis Lo chulo que es Y después Iré a Por los combates ¿Vale? Pero El problema está En La herrería ¿Vale? La herrería Yo no sé Si tengo algún libro Que me mejore La herrería Bueno Así aquí A ver Ah vale Artesanía Vale Bien Voy a mejorarlo todo Voy a mejorarlo todo ¿Vale? Bueno Bueno Juego de manos Y demás De herrería Me interesa Mejorarlo Porque la herrería En este juego Es fundamental ¿Vale? Para craftear Para mejorar Para todo La herrería Es fundamental Esta zona Está bastante En ruina Solitaria Y no me fío Ni un pelo Porque me pueden Atacar En cualquier momento ¿Vale? Voy a ponerme el arco Espera He escuchado He escuchado algo Un golpe Como una pisada fuerte Un trueno Esta seta No se puede Encoger ¿O qué? Mira Allí hay una Más morra Vale 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 Bien Mirad Qué guapo El ariete Esta zona Ya había estado Yo por aquí Me cago en los Puto ciervo De mierda Se me ha escapado Iba a matarlo Porque me da Carne Y aquí la carne Es Bueno La comida Es fundamental Hay que tener Mucho cuidado Hay que tener Mucho cuidado Mira Aquí está Un dragón Porque Mira 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 A esto Me refería Yo Hay que tener Mucho cuidado Porque hay Bandidos Como veis Allí hay uno Aquí y otro Voy a ir para allá Porque ya está la cueva Vale Pero voy a dispararle Un perdido Allí Mira Son tres Uh Sia Le quito Muy poca vida Esto me van a hacer Un segundo Un segundo Un segundo Un segundo Que no he guardado La partida Vale Ahora vendrán Para acá Coño ¿Quieres entrar Con tu puñetera La cacha Vale Aquí Le quito muy poca vida Eh Hostia Puta El arquero Me ha dado desde lejos Eh Mira Mira Hijo de puta El arquero De mierda Me ha pegado Dos viajes Que me ha quitado Bastante vida Eh A ver Sanación Hijo de puta Coño A ver Me cago en la leche Tío El arquero Es buenísimo Eh El arquero Es muy bueno Voy a subir por aquí Arriba A ver Si hay alguna Ventanita por aquí Donde yo pueda Dispararle bien Joder Macho Me mata Me mata El hijo de Putin A ver Por Maná Que me dé vida Ahí va Pero ¿Desde dónde Coño me ha dado Tío? Mira Es que Le quito muy poca vida Una vez que mate Al tío este Al arquero Será mucho más fácil ¿Vale? Matar a los otros Hijo de puta Es que tiene una puntería Que te cagas Y encima está con flechas Enrunadas ¿Cómo coño Me ha dado? Al coño Que le da al otro ¿No? Vale Que haya poquita vida Tengo que hacerlo así Porque me quita Mucha vida El cabrón Me quita Muchísima vida Vale Eliminado Coge la flecha Y ahora vamos a por los de aquí abajo Hijos de puta Tío La debida que quita Aquí hay uno Tiene que haber otro Vale Yo creo que no entra O sea Que si entra por aquí Coño Que si entra Vale Otro menos Tiene que estar por aquí Arriba el otro Vale Esta Vamos a ver Que es lo que tiene Espada enrunada Eh Polvo de hueso Lo cojo Eh Eh Ya Si Venga Ven para acá Ven para acá Vale Fuera Hombre Joder Me quitan Muchísima vida Y no sé por qué Sinceramente No sé por qué Me quitan Tanta vida Arco enrunado Vale Objetos Comida Manzana Voy a comer dos Manzanita Ahí que me recupere Vivita Voy a comer más Uno de los problemas Uno de los problemas Que yo lo encuentro Al juego este Es que La de esto La vida no tiene Puntuación Vale Aquí no aparece Cuanta vida tiene Ese número Y entonces Es muy probable Que Que al comer Un alimento Que te dé más vida De la cuenta Lo esté mal gastando Vale Aunque la comida Se consigue fácilmente Por aquí Pero hay veces Que Que joder Que molesta El gastar eso Vale Pero voy a aprovechar Para guardar No había guardado Desde el principio Del vídeo Hostias Hostias Dos Tres 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 minotauros Tres Jodidos Minotauros Voy a intentar Subirme aquí Y disparar allí Vale Voy a Ponerme aquí Una zona segura Vale De aquí Puedo saltar allí Puede ser Tres minotauros Me revientan Pero me revientan Bien Yo no sé Por qué Con tantos mods Que tiene esto Porque tiene muchísimos mods ¿Por qué coño No le han puesto Un mod En el que se pueda Correr y saltar ¿Vale? Porque yo puedo Mira Estoy corriendo Pero no Me deja saltar ¿Vale? Y esto es una auténtica Mierda Y el salto El salto Es ortopédico ¿Vale? Mira Es que Vale Bueno Voy a subir Ya por aquí Voy a subir Por aquí Arriba Joder Es que Es que se queda Pillar Salto Esto también Pasaba en el Bueno En el Skyrim Pero con mods Se solucionaba O quizá Me suba Aquí arriba Mejor No No Aquí me alcanzan Aquí me alcanzan Van por aquí Atra y me alcanzan Tengo que encontrar Una roca La cual Me permita Atacarles Y que ellos No lleguen Hasta a mí Quizá Esta de aquí Esta de aquí arriba Que por aquí Puedan Va a estar complicado Va a estar complicado Encontrar Una roca Bastante Buena Para esto Joder Los putos Lobos Tío Vale Lobos Fuera Aquí no creo Que lleguen Los lobos Vale Y los minotauros Tampoco Venga Vamos a ver Batir Venga Un batir Se han quedado Aquí cogidos Bien Son cuatro Espera 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 Hay que seguirlos Vale Se quedan Cogidos Hijo de puta Esquivando El cabrón Está aquí Atrás Ese Joder Esquivando El nota En tu puta Madre Tú verás Cómo no vas A esquivar Esto Tú verás Cómo no vas A esquivar Esto Toma Venga Esquívalo Esquívalo Venga Joder Es que Pero Qué coño Ahí va Ahora sí Le he dado Joder Hay que apuntar Muy bien Está aquí El tío El tío este Me voy a intentar Miradlo 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 A ver Líder Batur Vale No le he dado Ahora sí Ahora sí Ahora sí Joder Se ha metido ahí Y no Se esconden los cabrones Se esconden los cabrones Y me cuesta mucho darles Pero en cuanto salga de aquí Me van a reventar Eso lo sé Vale Joder Está complicado esto Bueno Lo que voy a hacer es invocar A un A cualquier No sé Un guerrero Un lobo Lo que sea Vale Invocar Ancestro Vale Vamos a ver Coño Ahora 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 Va para allá Vale Ese es el lobo El esqueleto va Poquito a poquito Donde está El líder batir Ahora 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 Que se mueva Joder Puta Mira el cabrón Y es que se esconden Tío Es que se esconden Los cabrones Yo no sé Yo no sé Si la idea De este juego Está Está bien puesta Pero vamos Me está jodiendo ¿Eh? Pociones Me están jodiendo Vivo Ahora Como bajo yo de aquí Sin poder matar Sin poder matar ¡Eh! ¡Tú puta! ¡Coño! Mira ahí Escondido Toma Vale 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 Ahora 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 Hay que moverse un poco Para que salgan Y poder darles Joder Joder Es que Mira 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 Coño Mala puntería Hay que moverse un poco Joder, que complicado es esto, eh Y es que me revienta, me revienta, eh No le he dado Ahí, bien, ya le queda poquito de vida a este, eh Uh, eso te ha pasado Pero vamos, cerquita Mierda Vale, muerto, bien, uno menos Venga, ahí Otro menos, bien El lobo ya se ha ido ¿Esto qué coño, eh? Este mineral Oro, vale, esto es oro Y me queda Eh, el lobo de allí Vale Bien Bien Voy a dejarlo con poquita vida antes de bajar, eh No le he dado a esa ¿Pero qué coño le pasa a esto? Está dando con Está dando con Ahora, coño Estaba dando con Con la mierda esa de allí Con la Con la empalizada A ver Maná Aquí voy a ponerme maná Porque el maná se me está acabando muy rápido Y el maná me va a hacer falta para recuperar vida, eh Por aquí tiene que estar el lobo Ahí está Uy, un cofre Potente, eh Bien Comida Toma A tomar por culo el lobo Uff Ha estado intenso, eh A ver aquí qué hay En el cofre Adepto Mierda Joder Esta va a estar complicada, eh Vale Perfecto Coño Gema de alma Bien Pergamino de llave de un dulce Eh Los pergaminos estos son muy 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 Tochos Porque lo que hace es Que Que si hay Una cerradura La cual yo no puedo abrirla Porque no tengo La suficiente capacidad Esto Me permite Forzarla, ¿vale? Veníques Voy a revisar un poquito esto A ver esto qué coño es Barril de pólvora Voy a probar una cosa, eh Estallará No estallará Voy a coger Espera, no Voy a coger la magia Y voy a poner Bola de fuego ¿Vale? A ver si esto revienta Sí Revientan Vale Esto es bueno saberlo ¿Vale? A partir de ahora Los barriles de pólvora Voy a Recogerlos ¿Vale? Para Poner trampas Perdido Perdido A ver Bien Más flechas Bien A ver esto Por aquí se tiene que entrar De alguna manera ¿Vale? O yo espero Que se pueda entrar Porque Me parece raro Que no se pueda entrar aquí Me parece bastante raro Que no se pueda entrar Por aquí Parece ser que Pues nada No hay Forma de entrar Bueno pues Voy a guardar la partida Y aquí se va a quedar El vídeo de hoy Porque en el próximo vídeo Va a estar muy interesante Lo que haré Será Como ya he dicho Hacer la misión De la casa E ir hacia la arena De batalla Hacia el Eh Las jaulas De pelea Para conseguir Más dinero Porque Mi objetivo Primordial Son Bueno Son dos objetivos Primero Conseguir la montura Que es el caballo Y luego Conseguir el bastón De trampa De almas ¿Vale? Eh Si un enemigo Es suficientemente fuerte O sea Suficientemente fuerte Y no puedo matarlo En menos de De 60 segundos Lo que haré será Bajarle la vida Soltarle En la Eh La trampa de alma Y después matarlo ¿Vale? Y así me aseguraré De tener todas las armas Mágicas Cargadas Así que nada Nos vemos en el siguiente gameplay Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima Gracias por ver el video